constantemente estamos inmersos en grupos sociales aquellos que permitan la interacción con las personas de nuestro entorno día tras día y a partir de las cuales hacemos construcciones que se convierten en normas sociales estamos en constante interacción con los grupos desde que nacemos nuestro hogar es el primer grupo con el que tenemos interacción donde se construyen los valores normas gustos y hasta creencias y así constantemente el resto de nuestra vida pertenecemos a grupos en los que hay personas similares a nosotros quizá en otros grupos no haya semejanzas entre sus miembros pero siempre habrá algo en común y algo que los une y estos son sus objetivos hola antonia cómo estás hola cristian cómo estás muy bien normas y también valores emociones que son expresadas a través de nuestro lenguaje corporal y verbal memoria que es transmitida de generación en generación anti 7 qué estas interacciones sociales también permiten llevar a cabo acciones que nos permiten ayudar a los demás aún sin ni siquiera conocerlos es así como por medio de la psicología social y de las interacciones sociales, podemos nombrar, definir, representar e incluso reconstruir el entorno que nos rodea constantemente.